Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de buscador llamado Hunter Online y vamos a empezar pues eligiendo aquí pues si queremos ser chico o chica introducimos nuestro nombrecillo de personaje, marcamos ok, vamos a ver parece ser que lo ha cogido sin problemas y ahí está cargando vamos a ver si ahora me traerá esto mucho en comenzar bien, ahí empezamos y comenzamos nuestra primera batalla vemos aquí la barrita de vida, una segunda barrita de estamina y una vez que la barrita de estamina está llena, como acabamos de ver simplemente clicamos sobre el avatar del personaje, ella usa su habilidad bien, ahí empezamos, hay que decir que la colección va un poco lenta vale, no la mía sino la del servidor baja lentísimo, hay que tomárselo con bastante paciencia parece ser que una vez entrado al juego, que ya cargó todo parece que va bien pero bueno, por el momento, por lo que vi le cuesta bastante, probé por si era el buscador pero no, tampoco es el buscador con lo cual, vemos que hay que tomárselo con paciencia vale vemos ahí se queda, tenemos que esperar igual unos 5 minutos y 5 minutos entra, pero bueno bien, ahí vamos, saltamos la conversación lo que pasa es que no le da tiempo ni a cargar el fondo, como vemos ahí pega y acaba bien, seguimos, vale, esta vez son varias etapas igual que antes cuando la barrita amarilla está llena puede usar su habilidad vemos ahí 3 estrellitas bien, ahí lo tenemos vemos los objetos obtenidos y salimos de aquí si no le damos nosotros bueno, vemos como ahora sí cargó rápido por ejemplo, ahora que ya lo tiene guardado en la memoria ya sí carga rápido bien, para la siguiente a ver si no tarda tampoco ahora mucho bueno, queda el 31% en la llama pero a partir de ahí todo lo que sea nuevo vemos que le cuesta ahí bastante, ¿no? pero bueno ahora ya empieza a ir más rápido ya vemos que ya empieza a ir un poquito más fluido ya empieza a cargar el fondo vemos que ahora ya lo carga también más rápido con lo cual simplemente hay que tener como estamos viendo hay que tener paciencia al empezar después ya va más o menos decente vemos aquí la habilidad de nuestro personaje que le pega a los dos y ahí vemos ahí arriba a la derecha el número de rondas que son vemos los objetos obtenidos y salimos continuamos bueno, vemos que a los capitanes esos también le cuesta un poquito cargarlos vemos ahí toda la gente apiñada montón de ellos y nosotros vamos aquí a por la siguiente batalla aquí tenemos el chat vemos ahí la gente hablando vemos que ahora parece que vamos a un mapa nuevo cuando vamos a un mapa nuevo como dije le cuesta un montón cargar vamos a ver todo, mundo, sistema, guild bueno, mientras está cargando no nos deja cambiar el chat es normal y a ver lo estoy dejando aquí para que veáis el tiempo que tarda en cargar que le cuesta bastante lleva a tener alguna misión de agregar amigos porque está todo el mundo diciendo ahí más amigos por favor seguramente hay alguna que le pediría 50 amistades para completarlo bueno a ver si esto se apura bien, ahí vamos dos etapas otra vez y parece que ahora tenemos modo automático bueno, no esto es aceleración creo vamos a dejar la aceleración para que se complete más rápido y el modo automático pues yo lo voy a poner off solamente voy a dejar la aceleración para usar yo la habilidad cuando a mí me dé la gana bien, completado vemos que pues eso no le ha dado tiempo ni a cargar el fondo ahí tenemos ya victoria tres estrellitas y salimos nos dice aquí podemos reclamar el cofre clicamos reclamamos play attack 1 venimos aquí al héroe vemos ahí héroe pack team shop a ver si nos dejan porque va bastante lentillo ya dice aquí uno trae más o menos cinco minutos para entrar en la arena casi nada bien, ahí tenemos a nuestro personaje cliqueamos y subimos de nivel vamos a ver avanzamos equipamos todo vemos ahí como ha cargado todo poco a poco hay que tomárselo con calma y damos a la misión vamos a ver a por la siguiente vemos ahí que también lo podemos cometer cada dungeon hasta la 29 veces y la podemos resetear una vez bien cargando bien saltamos conversación vemos como va cargando rapidito y a pegar aceleración el otro perfecto y dos etapas venga y este puede usar la habilidad así que vamos a usarla ya y ya quitamos a los tres del medio bien victoria tres estrellitas vemos ahí los objetos obtenidos y salimos para la siguiente los mandan pues vamos a por ella bien vamos a ver tres enemigos otra vez dos etapas vemos que no son muy fuertes ya también a ver si pegamos un poquito más autobate pues no lo voy a usar que pesado este ya está fuera a la siguiente usamos de la habilidad a la siguiente etapa bueno es uno solo no son tres aparecen después vale usamela ya por encima es healer el feo ese eso no me gusta nada venga recárgate habilidad listo otra vez bueno ahora que está la boya fuera estos dos no deberían de durar mucho fuera y el otro también eso es salimos vale otra vez pantalla principal cofrecillo reclamamos dice que abramos el cofre este vale vamos a ir por estrellitas y aquí vamos a invocar a ver si ponemos a nuevos personajes en la formación bueno tengo misal aquí para equipar el arma este ahí tenemos la formación no tenemos héroes vale o un autor recluit a ver vale vamos aquí adquiere souls y basic draw bien parece que ahí nos lo han dado back to recruit a ver héroe bueno más bien el team tendríamos que ir no al héroe pero bueno en principio nada más yo lo habría dejado ya por aquí nos vemos chavales